Muy buenas tardes, como siempre es un gusto saludarlo a través de Cripton Televisión. Estamos transmitiendo desde el Centro Cultural Bicentenario, recinto en el que en unos minutos más, el Gobernador Constitucional del Estado rendirá su sexto y último informe ciudadano. Como siempre me da mucho gusto saludar a mis compañeros José Luis Vidales, Enrique Hernández Padrón. Buenas tardes. Angélica, buenas tardes. Efectivamente, como bien lo dices, estamos aquí en el Centro Cultural Bicentenario, en la capital de San Luis Potosí, en el sector oriente de la ciudad, en el sector poniente de la ciudad de San Luis Potosí, perdón, para todos los que nos siguen también a través de Canal 6, en la Huasteca Potosina, Cable Red, en la Huasteca Potosina, municipio de San Martín, Chalchicuapla, Tamazunchale, Matlapa y Jilitla, y en la zona media, Río Verde, Cárdenas, Rayón, Ciudad Fernández y San Luis Potosí, en el sector oriente de la ciudad. Gracias, en el cable nos están viendo a través del sector oriente de la ciudad, allá por la Delegación de Potos, a través de Cable Red, y usted nos puede encontrar en Kripton.mx, en la red, y pues se va a transmitir este informe en vivo y en directo, desde aquí, desde este lugar tan hermoso y tan espectacular, construido por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. José Luis. Así es, Enrique Angélica, muy buenas tardes, Enrique, muy buenas tardes, muy buenas tardes, amigos del auditorio. Así es, el sexto y último informe de gobierno ya del gobernador Fernando Toranzo Fernández, en donde, además de escuchar todo lo que el mandatario estatal y su equipo de trabajo han realizado en este último año de trabajo, escucharemos, sin duda alguna, un balance de los seis años de gobierno de Fernando Toranzo Fernández, Angélica. Así es, José Luis, y bueno, vemos que ya está haciendo, desfilando por aquí la clase política, ya vemos algunos invitados especiales, por ejemplo, el que fue gobernador o el gobernador actual de Zacatecas. Así es, el gobernador Veracruz, Fedele Herrera, estuvo por aquí llegando también, de hecho ya está el gobernador en la planta alta de este recinto, unos minutos más, en punto de las doce, estará arrancando horrormente este informe, Angélica. Exactamente, y el día de hoy también hará acto de presencia el gobernador electo de aquí de San Luis Potosí, el doctor Juan Manuel Carreras. Así es, y además, además de gobernadores de otros estados, diputados federales, senadores, ellos por aquí arribarán al senador Teófilo Torres Corzo, diputados locales, sin duda alguna, y presidentes municipales, todos ellos de los que están en sus cargos y de los que han resultado electos, Angélica. Exactamente, y bueno, estamos en medio de un ambiente muy pacífico, realmente las cosas están transcurriendo con mucha tranquilidad. ¿Tú qué opinas? Así es, finalmente en estos momentos, Luis, es un paneo, viene el gobernador llegando a este recinto del Centro Cultural Bicentenario, y ha recibido, bueno, por la gente, la banda de música del estado de San Luis Potosí, lo recibe evidentemente con la Corea La Potosina, que es la canción tradicional de San Luis Potosí para arrancar con este informe, Angélica Martínez. Por supuesto, tenemos aquí al senador. ¿Cómo estás, senador? ¿Cómo estás, senador? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Estamos transmitiendo para Criptom Televisión. Aprovechamos que usted pase por aquí para hacerle una pequeña entrevista. ¿Cuáles son sus expectativas de este sexto y último informe ciudadano del gobernador? Yo creo que va a ser un informe muy parecido a los anteriores, en el sentido que se ha apoyado a los que menos tienen. Un informe en el cual se va a dar cuenta, creo yo, del acercamiento con los más necesitados, de los trabajos que se han realizado en los municipios, que se han realizado en las comunidades, para todos aquellos que no tienen voz, que no tienen cara, que no tienen ni siquiera la posibilidad de venir a la capital del estado a pedir o a reclamar, para todos ellos, hombres y mujeres, que muchos de ellos tal vez ni siquiera comen tres veces al día, estoy convencido que se han hecho obras, infraestructuras, se han hecho carreteras, caminos, se han hecho bordos, se ha metido electricidad, se han construido escuelas. Esto no se ve. Esto no se ve en la capital. Los potosinos de la capital pensamos que San Luis Potosí es la capital. San Luis Potosí es todo el estado. Y creo que se ha hecho un gran trabajo en el interior del estado. Y este trabajo va a dar resultados a poco o corto tiempo. Y es un asunto de justicia social, más que de interés político, de justicia social. Senador, sin duda alguna, el gobernador Fernando Toranzo, el doctor Fernando Toranzo, como usted dice, con esa sensibilidad por ser médico de profesión, ha dejado las bases sentadas, sólidas, para que el gobierno del doctor Juan Manuel Carreras empiece también con un fuerte impulso. Yo estoy convencido y con mucho entusiasmo de que Juan Manuel Carreras va a ser un gran gobernador. Estoy convencido de ello y los potosinos tenemos un gran anhelo que así suceda. Juan Manuel, además de ser un hombre joven, tiene 53 años de edad, es un hombre de una gran capacidad y tiene una gran experiencia. Tiene muchos estudios, pero además la parte más importante, y creo que algunos no han meditado en ello, tiene todas las relaciones en México. Es un hombre muy bien visto por el presidente de la República, por los secretarios de Estado. Desde su campaña se decía que se escogiera entre las personas de los candidatos que tuvieran las mejores relaciones con el centro, a efecto de bajar recursos extraordinarios para San Luis Potosí, y más en un año como el que viene, que va a ser un año de recortes severos y que va a haber problemas en cuanto a la administración pública por falta de recursos. Entonces yo estoy convencido que Juan Manuel Carreras, además de ser un hombre joven, un hombre honesto, un hombre capaz, tiene las relaciones en la Ciudad de México cercanas, a mí me consta, con secretarios de Estado, con el presidente de la República, relaciones de amistad, de cercanía, de afecto de muchos años que van a permitir que San Luis tenga recursos extraordinarios que tanto necesitamos. Senador, una pregunta nada más. Sabemos que el presupuesto en ningún parte del país alcanza. Finalmente se lograron hacer obras importantes, como bien lo comenta usted, pero algo que es importante destacar sería el clima de tranquilidad, decíamos hace rato, que se vive en San Luis Potosí. Hacía tiempo que no se veía este clima que usted lo empezó y que se ha ido consolidando conforme pasan los años. Primero le advierto a usted, o le quiero decir, que los recursos en ningún lugar son suficientes. Pregúntele a su esposa, pregúntele a cualquier empresa, pregúntele a cualquier Estado. Los recursos siempre serán insuficientes porque siempre queremos más y siempre queremos que las cosas se tengan mejor. El gobierno del Estado de San Luis Potosí y los municipios, yo creo que van a tener problemas de recortes presupuestales por la baja del precio del petróleo, por eso va a ser de la mayor importancia el hecho de que el gobernador Carreras pueda traer recursos extraordinarios. Por otro lado, la paz social, tiene usted razón, es una cosa invaluable. Quienes vivimos la época de los años anteriores y un San Luis dividido, enfrentado, de un San Luis que tuvo un retraso de 30 años en comparación con Aguascalientes, con León Guanajuato, con Querétaro, cuando estábamos arriba de ellos en crecimiento, cuando estábamos por encima de ellos en una serie de indicadores, ese retraso que tiene ya algunos años de tranquilidad, es un valor muy importante que yo creo que debe conservarse para que pueda caminar San Luis Potosí. Muchas gracias por sus palabras y bueno, vas a seguir transmitiendo, estamos transmitiendo en vivo a través del internet por Criptón Televisión, le agradecemos las palabras del senador Teófilo Torres Corto. Muchas gracias, vamos a ir a un corte y regresamos, por favor. Música 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 Muchísimas gracias, si son tan amables de tomar asiento. A continuación, se proyecta un video que contiene obras y acciones de gobierno realizadas durante la presente administración. Música 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 De los muchos caminos que en el 2009 pudimos haber tomado, frente a la grave crisis social, que entonces se vivía por el ascenso en los índices delictivos y por la acumulación de nuestros rezagos históricos. Los potosinos, elegimos la ruta correcta, la reconstrucción social y económica de nuestro Estado. Elegimos que la justicia, la igualdad en derechos y en oportunidades, fuera el ingrediente cohesionador, que hiciera posible la unión de todos los potosinos para acometer la tarea del desarrollo con equidad en San Luis Potosí. Y cumplimos. Música Música Solo el reencuentro entre la sociedad organizada y la sociedad que hoy se encuentra excluida y casi sin esperanza puede convertirnos en una sociedad de avances compartidos con la fortaleza necesaria para enfrentar con eficacia los enormes desafíos de la pobreza y del crecimiento económico integral. Música Me llamo Ambrosia Nieto Yáñez, soy la comunidad de la Encantada de Macías de Santa Catarina, San Luis Potosí. Yo soy la mujer, amo de casa, estoy siendo de cosas de la casa, haciendo petates. Con ese Bernadero, tener un empleo para trabajar, para ganar un dinerito para mantenerme, mis hijas. Gracias al gobierno del Estado para haber construido este Bernadero. La Encantada Floreza de Desarrollo, con la fuerza de todos. Música La lucha contra la pobreza no fue jamás, en estos seis años de trabajo, ni bandera política ni estrategia clientelista. Fue una obligación moral, un imperativo ético que nos permitió salvaguardar al Estado contra el riesgo de rupturas sociales. Estos son los resultados. En su último reporte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, concluyó que a diferencia de lo registrado en el país, los potosinos logramos detener el avance de la pobreza. En estos seis años, el gasto social contra la pobreza fue de 43.149.8 millones de pesos, la mayor inversión en nuestra historia. Con esos recursos, logramos los siguientes resultados, que honran el esfuerzo de todos por alcanzar un desarrollo con equidad. Rescatamos de la pobreza extrema a 144.100 potosinos. Avanzamos y pasamos del sexto al onceavo lugar en este indicador. Con el 89.3% de potosinos atendidos, somos el primer lugar nacional con mayor porcentaje de población con acceso a los servicios de salud. 80.400 potosinos superaron su rezago educativo. Con un indicador del 95%, somos el Estado con más niños de 3 a 15 años que asisten a la escuela. Somos el Estado con más población mayor de 16 años con primaria y secundaria completa. Hoy, 128.600 potosinos tienen mejor calidad en pisos, muros y techos en sus viviendas. 90.100 superaron su condición de hacinamiento con recámaras adicionales. 80.800 potosinos más cuentan con servicios básicos. 200.000 potosinos más tienen una alimentación segura e ingresos para cubrir el costo de su canasta básica. Este recuento de cifras jamás podrá plasmar lo que cada una de ellas representa para quienes han visto realizadas sus esperanzas de vida digna. Que San Luis Potosí haya dejado de ser parte de las entidades más pobres del país, sienta las bases de un desarrollo más equitativo y de una estabilidad y gobernabilidad sólidas y perdurables. Sin descuidar las soluciones de largo plazo, brindamos también apoyos ante la emergencia y las situaciones desesperadas de los potosinos más necesitados a través de una oportuna asistencia social. En este rubro, invertimos 2.310.8 millones de pesos, recursos con los cuales brindamos 138.7 millones de raciones y más de 392.000 despensas a los 110.445 beneficiarios de los programas de asistencia alimentaria. Otorgamos 2.901.250 servicios de rehabilitación a personas con discapacidad en los 55 centros especializados. Entregamos equipo e insumos a 6.698 familias, consistentes en unidades productivas como carpinterías, panaderías y granjas de traspatio. A través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer, la Familia y el Adulto Mayor, otorgamos 186.468 servicios de orientación, asesoría jurídica y psicológica a personas en condición vulnerable. Los Potosinos contamos con uno de los mejores servicios de salud pública en el país. Por cuarto año consecutivo, nos ubicamos en el segundo lugar nacional dentro de la evaluación Caminando a la Excelencia. La ampliación y renovación de la infraestructura de atención garantiza una mejora continua de los principales indicadores. Logramos las tasas más bajas de mortalidad materna e infantil de nuestra historia. En 2010, la tasa de mortalidad materna era de 47. En el 2014 fue del 25.76, inferior a la cifra nacional del 37.7. En ese mismo lapso, la tasa de mortalidad infantil pasó de 14.13 al 12.7. A partir del 2013, brindamos servicio de hemodiálisis a 850 personas más en las cuatro regiones del Estado. En el Seguro Popular alcanzó la afiliación de 1.609.998 potosinos, lo que representa el 100% de la población que no cuenta con servicio médico de la seguridad social. El Hospital Central cuenta con nuevas áreas de hospitalización, de medicina interna, quemados, oncología pediátrica, resonancia magnética y quirófanos. Entre las nuevas fortalezas que poseemos se encuentran el nuevo Hospital General de Matehuala, torres de hospitalización en Río Verde y Ciudad Valles, 8 nuevos centros de salud y 30 sustituidos, 3 unidades de especialidades médicas, una para detección oportuna del cáncer de mama y 2 para enfermedades crónico-degenerativas, un centro de urgencias médicas, un centro estatal de transfusión sanguínea, un centro estatal de rabia y otra zoonosis. 6 unidades administrativas, incluyendo las oficinas centrales de los servicios estatales de salud. Para este gobierno, la educación ha sido una de las más altas prioridades. En ella descansan las oportunidades de nuestros niños y jóvenes en el nuevo contexto de las realidades nacionales e internacionales que vivimos. Estos son los resultados. Invertimos en 6 años 3.864 millones de pesos para la construcción, rehabilitación y equipamiento de más de 5.000 planteles, lo que representa el 64% del total. Incrementamos la matrícula escolar en 55.438 alumnos para llegar a 920.842 en todos los niveles educativos, lo que equivale a 1.848 grupos nuevos. Incrementamos la matrícula de educación media superior un 20% con respecto al ciclo escolar 2008-2009 y en la educación superior con 40.000 nuevos estudiantes. La cobertura en educación básica llegó a 91.1% y durante 6 años, el índice de analfabetismo bajó de 8.5 a 6.1%. Uno de cada tres estudiantes cuenta con una beca con 280.342 apoyos de estímulo al ingreso, permanencia y terminación de estudios. Con el proyecto México Conectado, se logró el acceso a Internet para 993 planteles de educación básica, media superior y superior. Concluimos la construcción de la red estatal de educación, salud y gobierno y logramos tener al menos una aula telemática equipada en el 100% de las escuelas secundarias y el 25% de las telesecundarias. La literatura, la investigación histórica y científica, la música, las artes visuales, las tradiciones populares, la danza contemporánea y todas las expresiones artísticas y culturales se impulsaron en su sentido de identidad y fortaleza de San Luis Potosí. En estos seis años, ejercimos 545.4 millones de pesos en acciones y atención de espacios culturales. Entre las obras de infraestructura, destacan la construcción del Teatro Polivalente del Centro de las Artes y la rehabilitación de espacios culturales en las cuatro regiones del Estado. A favor de los potosinos, organizamos y apoyamos más de 36.000 actividades de divulgación cultural. Invertimos en ello 148.6 millones de pesos. Atendimos a 1.600.000 personas al año en actividades de divulgación cultural. En el 2013, creamos el Sistema Estatal de Orquestas y Coros, al cual destinamos 13 millones de pesos para formar 10 grupos en 7 municipios. La práctica deportiva es indispensable para la formación integral de las personas, para la consolidación de los valores y para la formación de hombres y mujeres de bien. Por ello, nos dedicamos a construir nuevos espacios y a respaldar a nuestros atletas. La inversión total en infraestructura deportiva, creada o mejorada, fue un logro histórico de 486.9 millones de pesos en 108 obras. Remodelamos y ampliamos 51 áreas deportivas en 42 municipios. Para la descentralización del deporte, los atletas de alto rendimiento y las familias cuentan hoy con espacios adecuados en su ciudad o municipio. Tenemos 57 centros deportivos nuevos, desde unidades deportivas, salones de usos múltiples y auditorios, entre los que destacan las unidades de Venado, Tamazunchale y Ciudad Valles, así como Santa María del Río, Aquismón, Tanlajas, Rayón, Villa de Arriaga, Villa de Reyes y la regeneración de la unidad deportiva Satélite, uno de los más grandes proyectos de esta administración. Rehabilitamos los espacios deportivos José López Portillo, La Garita y Montesillo en la capital, así como los ubicados en Salinas, San Siro de Acosta, El Naranjo, Cerritos, Matehuala y Moctezuma. Para hacer realidad el sueño de muchas familias potosinas, de contar con una vivienda propia, realizamos las siguientes acciones. Invertimos 1.569.3 millones de pesos en acciones de vivienda, lo que representa una inversión sin precedentes. La estrategia de rescate de Ciudad Satélite trajo buenos resultados. Se vendieron 3.164 viviendas económicas en el sexenio a familias con ingresos no mayores a 5 salarios. Además, mejoramos la infraestructura urbana, con la pavimentación de acceso a los planteles educativos y al centro de salud, y rehabilitamos la red de alumbrado. Logramos cubrir parte de la deuda histórica que mantenemos con los pueblos indígenas de San Luis Potosí, en un marco de respeto y solidaridad. Con una inversión transversal de 5.288 millones de pesos, realizamos más de 8.000 obras y acciones en comunidades indígenas en seis años. Se creó el Instituto para el Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, órgano de representación y participación social indígena, el primero en su tipo en el país. Se instituyó el Consejo Consultivo Indígena, integrado por representantes de 23 municipios con población indígena. Se benefició a 8.506 indígenas de los pueblos Tenec, Náhuatl, Mazahua, Triqui y Mixteco, al otorgarles 23 registros como comunidades indígenas. La acción de gobierno a favor de las mujeres fue una acción a favor de la democracia, la justicia y la igualdad. Durante la administración, creamos cuatro centros para el desarrollo de las mujeres en los municipios de Moctezuma, San Antonio, Villa de Reyes y Villa Juárez. Con esta nueva infraestructura, contamos ya con 10 espacios fijos de atención y tres móviles para una cobertura en 29 municipios del Estado. Los centros brindan asesoría jurídica y psicológica y también tienen promotoras para capacitar a grupos de mujeres en igualdad jurídica, derechos humanos y no discriminación, violencia de género, salud, educación y proyectos productivos. Para los jóvenes, elementos claves de nuestro presente y futuro, también hubo respuestas. Impulsamos 125 proyectos productivos a través del Programa Emprendedores Juveniles como alternativa para encauzar el potencial de la juventud. Vinculamos al sector laboral a más de 16.414 jóvenes que ya cuentan con un empleo formal, derivado de las Expo Empleo Joven. Los migrantes son una muestra de compromiso con su comunidad de origen. En el Programa 3x1, invertimos con su apoyo 378.2 millones de pesos en obras y acciones en beneficio de sus familias y comunidades. Construimos la Casa de la Caridad, Hogar del Migrante. Con recursos por 10.3 millones de pesos provenientes del Fondo de Apoyo a Migrantes, impulsamos 792 proyectos productivos comerciales, agropecuarios y de manufactura, beneficiando a igual número de familias de las regiones altiplano, centro y media. Concretamos 2.815 colocaciones de trabajadores del campo en el mercado laboral de Canadá. Además, facilitamos a potosinos que radican en los Estados Unidos la obtención de documentos de identidad mediante las ferias de servicios en el estado de Texas. Este esfuerzo permitió que 2.083 migrantes cuenten con sus documentos de identidad. Necesitamos crear un sistema de incentivos, no solo para atraer nuevas inversiones, sino crear un sistema tal que apoye y favorezca a los sectores que sean más competitivos. Mi nombre es el ingeniero Juan Martínez Ibarra, soy el gerente operativo de la sucursal Santa Rita en Villa de Vista. La relevancia de este centro es para cumplir los requisitos indispensables y llevar productos sin ojos a la mesa de los consumidores. Este centro es una muestra más de que el campo potosino se está tecnificando. Porque esta no es solamente una prueba de calidad, es una prueba del futuro del campo potosino. Con recursos económicos sin precedentes, con ciencia y tecnología, con visión integral de cadena productiva, y al mismo tiempo con un profundo sentido social de justicia y de equidad, hoy el campo potosino está convertido en una creciente fortaleza del desarrollo moderno de San Luis Potosí. Estos son los resultados de un proceso de cambio verdaderamente histórico en el campo potosino, antes anclado en la pobreza y en la desesperanza. Invertimos 16.655 millones de pesos, cifras sin comparación con cualquier otro ejercicio de gobierno. La transferencia de tecnología, realizada por primera vez en este gobierno, nos convirtió en exportadores de productos y subproductos de alto valor comercial, con ventas por 4.155 millones de pesos en 2014. Hoy somos el segundo exportador de jitomate en el país y el séptimo en carne de bovino. Concluimos la modernización de la planta de bombeo, el porvenir, en beneficio de 5.018 productores, y con ello sumamos 50.000 hectáreas al riego en el estado. Consolidamos a Santa Rita como modelo líder de innovación regional en México, con una producción de hasta 10.642 toneladas, con valor de más de 483 millones de pesos. El Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología, El Huevo, ha capacitado en técnicas de agricultura protegida a 300 técnicos y empresarios. Impulsamos la agricultura protegida y llegamos a 1.255 hectáreas, con una producción de 250.000 toneladas de hortalizas, más de 10.000 empleos permanentes y ahorro de agua de 243 millones de metros cúbicos, en beneficio de 6.561 productores que hoy son empresarios. Se fomentaron los sistemas de riego presurizado para un manejo sustentable del agua, en 30.052 hectáreas, con 9.191 productores beneficiados. Equipamos 329 pozos profundos de riego e instalamos 538 medidores volumétricos para controlar las extracciones. De manera inédita, se contrataron seguros catastróficos por contingencias climatológicas, beneficiando a 112.595 agricultores, con indemnizaciones por 343.8 millones de pesos, así como a 46.930 ganaderos, con 181.9 millones de pesos. Se construyeron 3.713 obras de captación de agua de lluvia, con capacidad de almacenamiento de 27.4 millones de metros cúbicos, lo que permite abrevar al año alrededor del 35% del lato ganadero del Estado. Mejoramos la productividad y calidad del café, lo que benefició los ingresos de 4.000 productores indígenas de la Huasteca. A la fecha, el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria atiende a 450 localidades de 17 municipios de alta y muy alta marginación, con una inversión de 459.4 millones de pesos, en 24.751 proyectos de producción para autoconsumo y venta de excedentes, para 14.750 familias. El Proyecto Estratégico de la Huasteca de la Huasteca y venta de la Huasteca de la Huasteca. Para consolidar un San Luis más equitativo, donde las oportunidades de desarrollo e ingreso sean para todos, ha sido clave el impulso a una economía diversificada, dinámica y productiva. Los siguientes resultados en materia de desarrollo económico confirman que los potosinos no nos equivocamos al apostarle a la construcción de una economía para el bienestar, pero también de una economía para la libertad y la plenitud ciudadana. Para impulsar el desarrollo económico, se ejercieron recursos por 1.093 millones de pesos en el sexenio, que se destinaron principalmente a infraestructura productiva. Este año, la economía de San Luis Potosí se proyectó a nivel mundial con la inversión de Goodyear por 8.371 millones de pesos en una nueva planta para producir neumáticos de un alto valor agregado y generar mil empleos de calidad de manera directa, lo que habrá de permitir la producción de más de 6 millones de neumáticos anuales. La industria manufacturera se consolidó como el eje que impulsa el relanzamiento de la actividad económica del Estado por el efecto multiplicador de inversiones como BMW, Dike Manufacturing México, General Motors, San Luis Metal Forming y Parque Eólico Dominica Energía Limpia. Durante el periodo 2010-2014, la actividad económica del Estado registró un crecimiento promedio de 4.1%, mayor al nacional de 3.3%. En el comercio, la inversión acumulada alcanzó los 6.966.7 millones de pesos en estos seis años, crecimiento también sin precedentes. La inversión en el sector minero creció seis veces al pasar de 1.780 millones de pesos a 10.831.1 millones y la producción minero metalúrgica ascendió a 13.500 millones de pesos, lo cual posicionó a nuestro Estado en el sexto lugar nacional. Seguimos consolidando nuestro lugar como una de las cuatro áreas urbanas en el país con más facilidades para hacer negocios, de acuerdo con el Banco Mundial. Hemos respaldado las iniciativas productivas de los potosinos mediante el financiamiento, lo que nos ha permitido generar y mantener pequeños negocios que fortalecen nuestra economía. En seis años de gobierno, invertimos en el financiamiento para el desarrollo de los sectores productivos de la economía social, 66.020 millones de pesos, 82% más que la gestión anterior. Para impulsar el desarrollo equilibrado, entregamos el 50.6% de los financiamientos en el interior del Estado, con impacto en 55 municipios. Los programas Emprendedoras Huastecas y Emprendedoras del Altiplano tuvieron un impacto acumulado de 1.157.8 millones de pesos sobre el fortalecimiento económico de la mujer, 123.7% más que la gestión anterior, con un índice de cartera vencida de 1.92% que asegura su operación. Siendo como ha sido la prioridad de este gobierno, la lucha contra la pobreza y la ampliación de las oportunidades de ingreso, nos hemos esforzado por generar más empleo. Para ello, las acciones encaminadas a generar empleos propiciaron resultados positivos al consolidarse en esta administración 89.801 nuevos registros ante el IMSS, para sumar un total de 364.656 potosinos afiliados, lo que representa un incremento del 32.7% en el alta de trabajadores ante este instituto, un avance importante en relación a la anterior administración, la cual registró 38.642 afiliaciones, equivalente a 16.3%. Al segundo trimestre de este año, San Luis Potosí registró una tasa de desempleo del 2.9%, inferior a la media nacional, que fue del 4.3%. Con ello, nos ubicamos en el séptimo lugar nacional y el segundo en la región centro del país, con menor índice de desocupación. En seis años, beneficiamos a 42.700 jornaleros agrícolas, a quienes trasladamos de manera ordenada y segura, hasta donde se requería su fuerza de trabajo. Hemos apoyado 1.308 proyectos productivos. Capacitamos a 664.000 desempleados, subempleados y trabajadores en activo. Se mantiene un índice de cero huelgas estalladas en la jurisdicción estatal. Por la dinámica de crecimiento registrado en los últimos años y la inversión ejercida en el rubro, el turismo es uno de los sectores que más se ha fortalecido, generando con ello oportunidades de empleo e ingreso para más potosinos. La inversión global en seis años alcanza los 578.3 millones. Para obras de mejoramiento de imagen urbana, construcción y rehabilitación de infraestructura turística y capacitación a prestadores de servicios, en seis años invertimos 390.1 millones de pesos. Como parte del compromiso presidencial de rehabilitar, recuperar y conservar el centro histórico de San Luis Potosí, está en marcha el mejoramiento de imagen urbana y cableado subterráneo de la calle Álvaro Obregón y transversales, con una inversión de 66.5 millones de pesos. El número de turistas registrados durante este sexenio asciende a 12.5 millones y la derrama económica a 14.173 millones de pesos. Los 750 congresos realizados en esta administración tuvieron una participación de más de 840.500 personas, quienes generaron una derrama económica de 1.289 millones de pesos. El conocimiento encuentra su máxima trascendencia y su más noble razón de ser, solo cuando se aplica en beneficio de la sociedad. Con esta visión, en San Luis Potosí alentamos con toda decisión, la ciencia y la tecnología. Estos son los resultados. Somos el cuarto lugar nacional en infraestructura académica y de investigación, el octavo en el padrón nacional de posgrados de calidad con 37 maestrías, 25 doctorados y 17 especialidades, y el doceavo lugar en el Sistema Nacional de Investigadores con 573 personas. Impulsamos 158 proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en 15 sectores estratégicos del Estado, para 79 empresas. Investigadores y estudiantes potosinos recibieron 30 premios nacionales e internacionales. La infraestructura del Estado debe ser la mejor palanca para el desarrollo estatal. Una herramienta para combatir la pobreza es integrar las comunidades aisladas al progreso. Mi nombre es Juan de Moriñáñez, de la comunidad aquí de Cerro Flores, municipio de San Luis Potosí. La infraestructura del Estado de San Luis Potosí. Por favor, estamos previamente, kilómetros antes de excavar En la provincia me asignan más rápido porque estamos buenos el caminito. Con este camino que está es más fácil, digamos, más rápido. En los muebles, sea en moto, bicicleta, lo lo que sea, nos salvamos donde vayan, más rápido está más bombón el Camino de San Luis Potosí. Con estos caminos, digamos más rápido, con la fuerza de todos. El desarrollo y el progreso no pueden llegar donde no existen caminos. La pobreza y las carencias se acumulan en los pueblos aislados hasta dejarlos fuera de toda oportunidad de desarrollo. Para romper con el aislamiento e integrar al desarrollo a más potosinos, realizamos las siguientes acciones. En seis años, invertimos 17.132 millones de pesos en infraestructura carretera. Al cierre del presente año, contaremos con 4.773 kilómetros de caminos estatales pavimentados. El total de kilómetros de carreteras estatales y federales modernizadas suman 1.580 kilómetros. Hoy, San Luis Potosí cuenta con 250 kilómetros modernizados de red carretera federal, con altas especificaciones y enlaces terrestres. Entre estas vías modernas se encuentran Ciudad Valles, Tamaulipas, Libramiento de Villa de Reyes, Río Verde, Ciudad Valles, Cerritos, Tamaulipas, 19.2 kilómetros del Anillo Periférico, 31.2 kilómetros de Libramiento Norponiente, Vicente Rangel Lozano. En la construcción del San Luis Moderno, integrado y ordenado que necesitamos para seguir creciendo, emprendimos las siguientes acciones. Invertimos 2.403 millones de pesos para la ejecución de 1.263 obras de infraestructura y equipamiento urbano, una cifra 143% superior a cualquier otra ejercida. Concluimos la modernización de la Avenida Muñoz, con una inversión de 137.3 millones de pesos y beneficio para 219.000 habitantes de la zona norte de la capital. Invertimos 525 millones de pesos en las zonas metropolitanas de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Río Verde, Ciudad Fernández. Avanzamos la ampliación del Boulevard Río Santiago, en beneficio de más de un millón de habitantes, con la pavimentación de 4.3 kilómetros. Entregamos la zona de transferencia, con una inversión de 63.6 millones de pesos, para beneficio de 722.000 usuarios del transporte público. Avanzamos la pavimentación de la Avenida San José del Barro, en Soledad de Graciano Sánchez. Avanzamos la construcción del puente sobre el Río Verde. Se ejecutaron las obras de mantenimiento y mejora de infraestructura, en los parques Tangamanga I y II, con una inversión de 74.95 millones de pesos. En el Tangamanga I, construimos el techo de albercas gemelas, en el Acuático Splash, restauramos la antigua Hacienda de la Tenería y rehabilitamos el Teatro de la Ciudad. En el Tangamanga II, construimos cuatro campos de béisbol, seis canchas de tenis, cuatro de fútbol rápido, un skate park, una pista de go-karts y rehabilitamos glorietas, palapas y el Auditorio de la Renovación Moral. Avanzamos en la modernización y regulación del transporte público urbano mediante las siguientes acciones. 165 unidades de transporte se adaptaron especialmente para el traslado de personas con discapacidad en la zona metropolitana, Ciudad Valles, Río Verde y Matehuala. 8.391 habitantes de siete municipios están comunicados con los sistemas de telefonía rural Rayón, Tortugas y Valles Tamasopo. Sin agua, no hay crecimiento económico, no hay bienestar social. Para asegurar la disponibilidad y el abasto de este valioso recurso, realizamos las siguientes acciones. Efectuamos 1.792 obras y acciones con una inversión de 3.359.8 millones de pesos para procurar la sustentabilidad del agua y el desarrollo del Estado. El acueducto El Realito inició operaciones con un suministro de 330 litros de agua por segundo. Construimos el sistema regional de agua potable para localidades indígenas Tenec en Ciudad Valles con una inversión de 52.4 millones de pesos en beneficio de 8.500 habitantes de 19 comunidades indígenas. Finalizamos el sistema de abastecimiento de agua potable El Porvenir, Ébano, con una inversión de más de 86 millones de pesos en beneficio de 32.500 habitantes de Ébano y Tamuín. Se perforaron 94 pozos, se construyeron 458 obras y acciones de alcantarillado sanitario. Con una inversión de 1.052.4 millones de pesos, se invierten 246 millones de pesos en 72 obras y acciones para incrementar el volumen de agua residual tratada, como la construcción de 24 plantas de tratamiento y la rehabilitación de 8 más. En materia de protección y preservación ambiental, también tenemos resultados. Invertimos 88 millones de pesos para la construcción de 7 rellenos sanitarios en los municipios de Salinas, San Siro de Acosta, Venado, Rayón, Cedral, Ciudad Valles y la zona metropolitana Río Verde, Ciudad Fernández. Con una inversión de 19 millones de pesos, rehabilitamos y construimos plantas de tratamiento de aguas residuales en los municipios de El Naranjo, Aquismón y Axtla de Terrazas. Pusimos en marcha la red de monitoreo de los ríos pertenecientes a las zonas media y huasteca. Ningún Estado puede darse el lujo de ser no confiable en términos de seguridad y justicia. La ausencia de estos dos factores es la principal causa de la falta de inversión y desarrollo. Al mismo tiempo que atacamos de raíz las causas de la violencia, marginación y pobreza, en los campos de la justicia y la inclusión social, de manera coordinada y sin tregua, mantenemos la guardia arriba para brindar las condiciones de paz y tranquilidad que la sociedad necesita para seguir avanzando hacia el bienestar. De 2009 a la fecha, la incidencia delictiva ha disminuido un 75.5%, permitiendo que San Luis avanzara 11 posiciones para ubicarse como el quinto Estado más seguro del país y el primero en la zona noroeste. Respaldados por el Gobierno de la República y bajo la coordinación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, el Grupo de Coordinación San Luis continuó con el esquema de participación conjunta de acciones y operativos interinstitucionales para la contención de la delincuencia. Iniciamos la construcción del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado. La profesionalización de los cuerpos de seguridad pública y su evaluación continua son un aspecto relevante para el buen desempeño de los funcionarios públicos operativos. Este año, 3.651 elementos de diversas corporaciones policiales fueron capacitados en 81 cursos de formación inicial, especialización y actualización en la Academia de Seguridad Pública del Estado. En el sexenio, invertimos 239.3 millones de pesos en la actualización y modernización del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, C4, y los subcentros de las cuatro zonas del Estado. La inseguridad y la impunidad minan las posibilidades de desarrollo y socavan las bases de una convivencia social armónica. Por ello, nos hemos aplicado en el fortalecimiento y modernización de la Procuración de Justicia. Estos son los resultados. El rezago histórico de 342.000 averiguaciones detectadas al inicio de este gobierno fue concluido exitosamente con la resolución del 100%. Pusimos en marcha el Centro de Justicia para Mujeres en Río Verde, que se suma al de San Luis Potosí, y estamos construyendo el de Matlapa. Se proporcionaron 12.409 servicios. Equipamos la unidad especializada en combate al secuestro, los servicios periciales y la unidad de operación estratégica. Desde su creación en septiembre de 2011, el programa Alerta Amber ha tenido un 100% de efectividad y ha merecido reconocimientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Con el nuevo sistema de justicia penal, se pusieron en operaciones las unidades de atención temprana, iniciando en Matehuala, Río Verde y Ciudad Valles. Para una efectiva reinserción social, realizamos las siguientes acciones. Inscribimos al 100% los menores internos en programas educativos y laborales y mejoramos la infraestructura del Centro de Internamiento Juvenil. 26 empresas operan al interior de los centros de reinserción social, ofreciendo becas de empleo y beneficios a 541 internas e internos. Fuimos el primer estado del país en aplicar el programa permanente de despresurización. A la fecha, no existe sobrepoblación y hacinamiento. En esta administración, se realizó un esfuerzo inédito para fortalecer el sistema penitenciario estatal, dotándolo de infraestructura. En el penal de la pila, se reforzó la seguridad de dormitorios y esclusas. Se construyeron dos torres de vigilancia y se activó el sistema de inhibición de telefonía celular. Seremos un gobierno republicano, austero, sin dispendios ni excesos, que entienda que el poder democrático no debe desfigurarse por la vanidad ni por el culto a la personalidad. Con un gobierno más transparente y más austero, en San Luis Potosí, estamos otorgándole más integridad a nuestra vida pública. Los ingresos propios se incrementaron en 47.3% en el periodo 2009-2014, pasando de 9.414 a 13.866.4 millones de pesos. Se aplicaron reducciones en el cobro del impuesto sobre tenencia vehicular, culminando con su derogación total a partir del ejercicio fiscal 2015. El gasto corriente de la Administración Central, sin considerar el rubro de seguridad pública, se contrajo 5.2% en el periodo 2009-2014, como resultado del acuerdo administrativo que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto. En seis años, y gracias a la gestión con el Gobierno de la República, la inversión pública se incrementó 29.7% al pasar de 26.224.7 a 34.000 millones de pesos. Como resultado del manejo financiero responsable y de acuerdo a cifras de la Secretaría de Hacienda, nuestra entidad se posicionó como el cuarto estado en el país con menor crecimiento en su deuda en el periodo 2009-2014. En materia de auditoría de obra pública, en esta Administración se realizaron 6.575 acciones de seguimiento, inspecciones, revisión de expedientes y entrega-recepción de obras y acciones. Se creó el Laboratorio de Análisis y Verificación de Calidad de Materiales de Construcción y la Bitácora Electrónica para Obra Federalizada. En la revisión a la cuenta pública del Poder Ejecutivo, realizada por la Auditoría Superior del Estado, en los últimos cuatro años se dictaminaron observaciones menores al 1% del presupuesto estatal ejercido, las cuales fueron solventadas en su totalidad. De octubre de 2014 a septiembre de 2015, se capturaron 995.732 actas y se digitalizaron 656.201 actas del Estado Civil. Se instalaron cinco módulos para el registro de recién nacidos en hospitales de Charcas, Gilitla, Villa de Reyes, Mexquitic de Carmona y Aquismón. Se redujo el patrón de licencias para la venta, consumo, suministro y distribución de bebidas alcohólicas en 17.35%, de un total de 2.368 licencias al inicio de este gobierno, a 1.957 a su cierre. Entró en vigor el sistema penal acusatorio, el 16 de diciembre de 2014, en los municipios de Río Verde, Ciudad Fernández y San Siro de Acosta, y el 27 de marzo de 2015, en Ciudad Valles, Tamuín, San Vicente, Tancuayalab, Tanlajas y Ébano. En el tema de pensiones, la actual administración duplicó el total de recursos enterados, pasando de 3.930 millones de pesos pagados por la administración anterior, a 8.045 millones de pesos cubiertos en el periodo 2009-2015. Se impulsó la certificación de funcionarios municipales. San Luis es el primer estado del país en hacerlo obligatorio, por lo que deberán tener por ley los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar su trabajo. Se diseñó el modelo de intervención estatal para el fortalecimiento de capacidades para la prevención, atención, erradicación y sanción de la violencia sexual y la trata de personas, en la perspectiva de género, juventud, derechos sexuales y reproductivos. Es tiempo de una nueva democracia, una nueva economía, una nueva integración de San Luis a los anhelos de la justicia y de la igualdad. A lo largo de estos seis años, todo el esfuerzo de las diversas dependencias que integran la administración pública estatal, estuvo encaminado al bien superior de construir para todos un desarrollo sin exclusiones ni favoritismos. Los potosinos podemos aspirar con legitimidad a un porvenir más promisorio, porque lo realmente destacado de este periodo de intenso trabajo es la manera en que los resultados fueron alcanzados, con el compromiso de todos para el beneficio de todos. La coordinación de los tres niveles de gobierno, la apuesta sin condiciones de los empresarios, el trabajo infatigable de nuestros hombres y mujeres en las ciudades y en el campo, el tesón de nuestros niños y jóvenes por seguir preparándose, la contribución valiosa de organizaciones y representatividades sociales, con los aportes de todos y cada uno de los potosinos. Hoy nuestro estado es más fuerte, más dinámico, más productivo, más competitivo, pero sobre todo, más justo. Hemos hecho posibles las bases de una economía para el bienestar, una economía para las oportunidades, sobre la que habremos de responder a los desafíos del crecimiento económico y el desarrollo humano, salvaguardando al mismo tiempo cohesión social, porvenir compartido, derechos y libertades. Hemos abierto a más potosinos el acceso a un porvenir sin tantos sobresaltos y con ello hemos ganado la oportunidad de seguir construyendo, sobre las firmes bases de la equidad y la justicia, un futuro más claro y bueno para todos. Un futuro a la medida de nuestros sueños y aspiraciones. Un futuro donde todos quepan con trabajo, con pasión, con amor por San Luis Potosí, en la concordia de nuestra convivencia, con la firme voluntad de mantener abierto el horizonte de nuestro futuro, con un espíritu de trabajo y progreso, sigamos trabajando por el crecimiento de nuestra tierra y de nuestra gente, sigamos siendo protagonistas de nuestra propia historia. ¡Que viva San Luis Potosí! El doctor Fernando Toranzo Fernández, gobernador constitucional del Estado, rinde a la sociedad potosina su sexto informe ciudadano. Muy buenas tardes tengan todos. Saludo con afecto y respeto a la doctora Mercedes Juan López, secretaria de Salud del Gobierno Federal y representante personal del licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Bienvenida, doctora, a esta su casa. Al señor diputado Crisóguno Sánchez Lara, presidente del Honorable Congreso del Estado. Al señor magistrado Luis Fernando Gerardo González, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí. Al general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Germán Antonio Bautista, comandante de la doceava zona militar y representante personal del señor general secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos. Muchas gracias, mi general. Y de igual manera, a su distinguida esposa, Alicia Salgado de Antonio. Bienvenida, señora. Saludo con afecto y respeto al señor presidente municipal de nuestra capital, licenciado Mario García Valdés. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos. De igual manera, a su distinguida esposa, la maestra Marisela Castañón de García. Saludo al maestro Enrique Galindo Ceballos, comisionado general de la Policía Federal y representante personal del licenciado Miguel Ángel Osorio Ochoa. Bienvenido, Enrique. Saludo con afecto y respeto al ingeniero Carlos Lozano de la Torre, gobernador constitucional del hermano Estado de Aguascalientes. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. De igual manera, saludo con afecto y respeto al licenciado Miguel Alonso Reyes, gobernador constitucional del hermano Estado Zacatecas. Gracias, Miguel, por acompañarnos. Con especial afecto y respeto a los señores representantes de los gobernadores de Campeche, de Durango, de Guanajuato, de Puebla, de Quintana Roo, de Tamaulipas y la representante personal del señor jefe de gobierno del Distrito Federal. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a todos y a todas. Saludo con afecto y respeto al licenciado Horacio Sánchez Unzueta, exgobernador de San Luis Potosí. Al señor senador de la República, Teófilo Torres Corzo, exgobernador de San Luis Potosí. Al señor senador de la República, Octavio Perdoza Gaitán. Gracias por acompañarnos. A un entrañable amigo, a don Fidel Herrera, exgobernador de Veracruz. Muchas gracias, Fidel, por acompañarnos. Saludo con afecto y respeto al maestro en la arquitectura, Manuel Fermín Villar Rubio, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muchas gracias, señor rector. De igual manera, lo hago con su distinguida esposa, la señora Gladys Farías del Villar. Gracias, señora, por acompañarnos. Y saludo también al profesor Abel Espinoza Suárez, representante personal del profesor Juan Díaz de la Torre, presidente del Consejo General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Muchas gracias. Saludo a los diputados federales y locales, a los diputados locales electos, a los señores y señoras presidentes municipales, a nuestros presidentes y presidentas municipales electos, a todas las autoridades del Supremo Tribunal de Justicia y del Poder Judicial de la Federación, a los señores dirigentes de los partidos políticos, a nuestros delegados federales, a los representantes de las cámaras y organismos empresariales, a nuestras organizaciones sindicales, a los colegios de profesionistas, a las asociaciones civiles, a los señores rectores y directores de instituciones educativas, a los señores representantes de los medios de comunicación, a nuestras asociaciones estudiantiles y a todos los potosinos respetables invitados, todos. Potosinos, agradezco su compañía en este acto de presentación de mi último informe de gobierno. Bueno, se los aprecio de todo corazón. En unos días más, concluiré el mandato que asumí el 26 de septiembre del 2009. Han sido seis años de trabajo intenso, de grandes desafíos, de resultados en la mayoría de las tareas que nos propusimos, a pesar de un arranque muy difícil con problemas de inseguridad, endeudamiento y pobreza. Estos años fueron muy productivos lo que se expresó, el espíritu de lucha de los potosinos por dignificar sus realidades bajo los principios de la igualdad y de la dignidad. Ese espíritu de lucha hizo que tuviéramos avances sin precedentes en educación, salud, electrificación, vivienda, agua potable, infraestructura deportiva, proyectos productivos y una nueva entusiasta base de emprendedores y emprendedoras en las cuatro regiones de nuestro Estado. Nos propusimos encarrilar nuestro campo hacia la modernización y lo conseguimos. Promovimos con decisión el desarrollo, el crecimiento de nuestra economía de alto valor agregado para ubicarla como una de las más dinámicas y robustas del país. Y también lo conseguimos. San Luis cuenta hoy con plataformas productivas que aportan mayores certezas al crecimiento económico de largo plazo. Déjenme compartir con ustedes un ejemplo entre muchos. Al inicio de mi gobierno, el campo potosino se caracterizaba por la pobreza y por la expulsión incesante de mano de obra. En seis años, los productores sociales, el sector privado y el gobierno realizamos la hazaña de que San Luis Potosí figure entre los Estados con mayor dinamismo agropecuario en nuestro país. Nos imbuimos de un espíritu ganador que por primera vez en nuestra historia permitió la construcción de un sector agropecuario moderno y competitivo. Y todo indica que lo hicimos bien. Hoy, acompañamos a México en el liderazgo como potencia tomatera mundial, con nosotros, con los potosinos, como segundo productor en el ámbito nacional. Este potosino es un cambio real, un cambio verdadero, un cambio que nos confirma la sabiduría de que la primera igualdad está en la equidad, un cambio que despeja nuestros horizontes de futuro, porque en los hechos ha significado ensanchar la economía del Estado, acelerar su desarrollo integral y prepararla para un mayor protagonismo en los mercados nacional y mundial. como este, otros muchos cambios y avances son el resultado del trabajo de los potosinos y de un gobierno que tomó riesgos, que asumió compromisos, que procuró siempre tener una lectura clara y correcta del futuro. Y lo mejor de todo es haberlo conseguido preservando la cohesión social, la estabilidad política, ampliando hasta donde fue posible el bienestar mínimo de miles de familias creando nuevas economías y empleos como principios verdaderos de la igualdad y de la dignidad ciudadana. Este es el enfoque humanista y con equilibrios sociales que guió las acciones de mi gobierno y que nos permitirá seguir construyendo de manera pacífica el crecimiento económico. Estoy convencido de que hicimos mucho con poco, considerando que el presupuesto del Estado se destina a gasto corriente en una proporción muy alta a educación, salud, seguridad, participaciones municipales y deja en efecto pequeños márgenes para la inversión pública. Quiero subrayar que el manejo responsable de las finanzas públicas en esta administración incluyó la atención puntual de compromisos heredados, los cuales significaron una erogación de 6 mil 594 millones de pesos. Esta es la realidad. Una parte considerable de los recursos se nos fue en pagar, pero a pesar de esos compromisos ineludibles, en estos seis años hemos alcanzado cambios demostrables, mayor acceso a los derechos sociales, nuevas y prometedoras fortalezas económicas, más infraestructura urbana, social y productiva. Estos cambios también se han expresado en las demandas de empleo e ingreso de muchas potosinas y potosinos que antes solamente contaban con su esperanza. Por ello, este día quiero compartir con todos los potosinos los cambios y avances que considero más afortunados y que habrán de resultar más valiosos en las nuevas etapas de construcción de nuestro futuro. En desarrollo social, el tiempo y sus circunstancias nos han dado la razón. Solo una política de crecimiento económico bien aplicada y mejor distribuida puede contra la pobreza. Desde el principio me quedó claro lo que hoy es una verdad a voces, que la pobreza necesita empleos, que los programas de asistencia social son necesarios, pero que la solución de fondo se encuentra en generar capacidades productivas para tener menos manos extendidas y más trabajando para lograr que la brecha de la desigualdad disminuya. Impulsé una política social que tomó distancia tanto del enfoque asistencialista como del uso electoral o partidario. he leído recientemente algo que refleja el espíritu de nuestra política social contra la pobreza hay que caminar sobre dos piernas porque si caminamos solo sobre una no llegaremos muy lejos y una pierna es la económica y la otra es la social. Bajo este enfoque en seis años acreditamos efectividad contra la pobreza. La batalla no está ganada pero no nos estancamos ni retrocedimos por el contrario avanzamos que es lo importante llevamos energía eléctrica prácticamente a todos los hogares del Estado miles de familias accedieron a recámaras adicionales y viviendas nuevas a través de programas especiales ampliamos los horizontes de futuro de nuestros jóvenes con nuevos campos universitarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con nuestras universidades tecnológicas y crecimientos sin precedentes en la educación media y media superior. Nos atrevimos a fusionar la universidad comunitaria con la universidad indígena y con ello cobró vida un nuevo modelo intercultural que se replicó hoy en 13 municipios potosinos y 10 de ejemplo nacional. Renovamos por completo la infraestructura de salud pública y hoy somos el Estado con mayor porcentaje de población con acceso a los servicios médicos de calidad certificado por las instancias federales. Ejercimos la mayor inversión en la historia para el desarrollo de nuestros pueblos indígenas. Puedo garantizar que ninguna de las cuatro regiones de nuestro Estado fueron excluidas de la acción de gobierno. La Huasteca la zona media el altiplano y zona centro recibieron obras de infraestructura social acciones para el desarrollo proyectos productivos y obras en cultura y deporte que establecen cifras históricas y también mejoramos la infraestructura de nuestros parques Tangamanga. Transformamos Ciudad Satélite en una opción digna y accesible para las familias de más bajos ingresos. A favor de los emprendedores juveniles se impulsaron proyectos productivos y lo mismo para las familias de nuestros hermanos migrantes. En desarrollo económico detonamos la competitividad y la productividad del sector agropecuario con una inversión histórica. Hoy tenemos un nuevo y vigoroso polo de desarrollo económico en la Huasteca Norte con impacto agroalimentario a nivel nacional. Los productos de Santa Rita hoy están en Norteamérica y en las lejanas tiendas departamentales del Japón como una hazaña potosina de excelencia. La innovación y la conquista de nuevos y exigentes mercados es tarea y respuesta del trabajo potosino. El Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología El Huevo uno de los más modernos de nuestro país permitirá seguir ampliando las fronteras de nuestra agricultura protegida. Estas fortalezas económicas con la dimensión que tienen ahora antes no existían y tampoco surgieron por generación espontánea son el resultado de la tenacidad del trabajo del esmero de todos los potosinos y de un gobierno que buscó soluciones creativas para los problemas del desarrollo. Atender las necesidades sociales más urgentes como era política y moralmente obligado no impidió que atendiéramos con el mismo esmero el crecimiento de la economía moderna de San Luis Potosí. Agradezco la confianza de los inversionistas de General Motors de BMW Group de Gutiard de Dominica Energía Limpia de FENSA y de muchos otros corporativos nacionales y globales por impulsar sus nuevos proyectos en alianza con los trabajadores con los profesionistas y empresarios potosinos. En esos seis años también creció con energía la minería recobrando así la pujanza de la tradición productiva que nos dio origen como capital del Estado. Hay una nueva y entusiasta base de emprendedores respaldada por el gobierno con decenas de miles de créditos en seis años. Hoy tenemos muchísimas mujeres actuando en la economía creciendo como empresarias asegurando el sustento de sus familias y generando empleos para otros. Gracias, muchas gracias Potosinas por compartir este esfuerzo por la dignidad, la igualdad y la libertad. Al segundo trimestre del año mantenemos una de las mejores tasas de desempleo y de crecimiento en promedio superiores a la media nacional. En turismo el número de visitantes aumentó como nunca y también los congresos y convenciones. En ciencia y tecnología el desarrollo experimental y la educación de posgrado nos tienen en lugares muy dignos en el sector de infraestructura académica y de investigación. En infraestructura urbana logística y de competitividad la inversión fue la más alta de nuestra historia. Se concluyó la modernización de la Avenida Muñoz avanza la regeneración del centro histórico y la ampliación del boulevard Río Santiago. Avanzamos en la zona de transferencia y con la inversión federal modernizamos el anillo periférico oriente así como obras de conectividad estratégica como el libramiento Vicente Rangel Lozano y otras realidades importantes en Ciudad Fernández y Río Verde. Potosinos nunca en el curso de mi gobierno oculté información sobre las condiciones de seguridad pública. Sostuve y sostengo que la lucha contra el delito es tarea inacabada y permanente. Fui siempre claro al señalar aún con indicadores alentadores ni el Estado ni la sociedad pueden bajar la guardia o suponer erradicada la amenaza de la delincuencia. Hemos trabajado coordinados con las fuerzas federales con la sociedad con los municipios para lograr mejores condiciones de seguridad. En los últimos años he presidido el Gabinete de Seguridad Pública para ver dónde vamos para saber dónde tenemos debilidades para tomar decisiones con un enfoque integral y tener un mejor control de la situación. Reitero hoy lo que siempre he sostenido frente al delito no hay otra que luchar y obligar a los delincuentes a respetar nuestra tierra a respetar nuestra paz y a respetar a los potosinos. Hemos mejorado nuestras condiciones de seguridad pero no debemos de confiarnos tenemos que seguir luchando día a día para afianzar nuestra seguridad pública. A la luz de los esfuerzos de todos los días expreso mi gratitud al glorioso ejército mexicano a la Armada de México a la Comisión Nacional de Seguridad Pública a los buenos mandos y policías de San Luis Potosí muchas gracias a nombre propio y de los potosinos por darnos fortaleza y amparo en la lucha plena por recuperar nuestra tranquilidad. Trabajé cada día de mi mandato por un gobierno eficiente transparente y austero hice mi mejor esfuerzo busqué siempre el beneficio de los ciudadanos San Luis mejoró la posición que ocupaba en materia de transparencia las revisiones de auditoría superior del Estado al gasto público concluyeron con observaciones mínimas y fueron solventadas en tiempo y forma. Disminuimos la deuda pública el único crédito solicitado tiene su fuente propia de pago y no compromete las estanzas las finanzas del Estado ni requiere como he dejado claro ningún nuevo empréstito para cubrir los compromisos. El gasto corriente en la administración central sin considerar el rubro de seguridad pública se contrajo 5.2% en el periodo 2009-2014 gracias al acuerdo administrativo que establece medidas de austeridad disciplina del gasto de gobierno. En pensiones mi administración duplicó el total de recursos enterados por la administración anterior. Se conformó el Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas para su mejor integración al desarrollo. Potosinos hay todavía muchas cosas por hacer para alcanzar con mayor efectividad la justicia social la igualdad de oportunidades y la vía rápida hacia el crecimiento económico y el empleo. Hoy somos un Estado más justo más fuerte con proyecto con rumbo con futuro con buenas razones para mantener el optimismo y la fe en nuestras capacidades. Estoy convencido de que hicimos lo correcto al poner a las personas en el centro de la atención de gobierno para dar respuesta a los problemas reales ciudadanos. Estoy convencido de que actuamos con sensatez al hacer nuestra la preocupación de su bienestar a través del impulso de nuevas fortalezas económicas y la creación de empleo. Hay pendientes hay nuevos retos pero creo sinceramente que hemos dejado atrás la edad del idealismo y que por primera vez después de muchos intentos San Luis San Luis Potosí ha despegado hacia horizontes mejores para todos San Luis ha ganado justicia y capacidades productivas no hay triunfalismo pero sí motivos verdaderos para renovar nuestras esperanzas y seguir hacia adelante San Luis hoy cuenta con nuevas y sólidas bases para alcanzar mayores niveles de crecimiento económico en nuestra historia San Luis goza de estabilidad y cohesión social para progresar de manera amplia pacífica y compartida necesitamos seguir cambiando todos los días necesitamos perseverar en la tarea de seguir incorporando ciudadanos a la economía ciudadanos a la economía todos los días en todos los lugares de nuestro estado esta es la única manera que la pobreza y la desigualdad no se eternicen es la única manera de hacer de las oportunidades el cemento perdurable de nuestra armonía y cohesión social por nuestra experiencia propia hoy estoy más convencido que nunca que la igualdad de oportunidades ante la vida es solución virtuosa incluso para revertir la reproducción del delito y de sus violencias esta es la verdadera razón por la cual mi gobierno cargó el acento en el acceso a los derechos sociales esta es la razón por la que mi gobierno promovió un desarrollo económico horizontal democrático parejo que le abriera a la gente de las regiones la oportunidad de realizar sus iniciativas y de conocer la libertad económica creo que el esfuerzo ha valido la pena falta camino por recorrer pero hoy lo hacemos con más fortaleza más equipados con mayores certezas para alcanzar todas nuestras metas y desde luego con este espíritu nuestro de lucha renovado y más fuerte que nunca por eso hoy quiero dar las gracias a todos los potosinos ustedes son los autores de todo lo conseguido hasta ahora los invito a seguir trabajando por un futuro con derechos con libertades con dignidad celebro el sentido de equidad republicana del presidente de la república Enrique Peña Nieto para distribuir las oportunidades de crecimiento de la nación con generosidad valorando las potencialidades de cada lugar sin banderías políticas o partidarias le agradezco de sobremanera su intervención generosa para orientar hacia San Luis Potosí inversiones que hoy apuntalan nuestro clúster automotriz este es el momento también de recordar y reconocer los valiosos apoyos de las personas e instituciones que acompañaron a mi gobierno agradezco a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a su rector arquitecto Fermín Villarrubio su acción benefactora siempre a favor de los jóvenes potosinos al doctor Everardo Barojas Weber que le devolvió la vista y la esperanza a miles de potosinos afectados de cataratas gracias doctor por su humanismo a las fundaciones privadas que nos ayudaron con generosidad a enfrentar carencias y desastres naturales su altruismo deja huella les estamos profundamente agradecidos quiero recordar quiero recordar con especial afecto a mis amigos Juan Ignacio Torres Landa y Vicente Rangel Lozano ejemplos del espíritu emprendedor agradezco a las distintas iglesias que convivieron con mi gobierno en un clima de respeto particularmente al arzobispo Jesús Carlos Cabrero Romero por la excelente labor en la casa de la caridad del migrante a las maestras a las maestras y maestros a sus dirigencias sindicales por su colaboración y amistad fueron un apoyo fundamental para mi gobierno a los directores de medios de comunicación y periodistas de San Luis Potosí con quienes establecí una relación basada invariablemente en la libertad de expresión a los partidos políticos que en el marco de nuestras legítimas diferencias contribuyeron con madurez y serenidad a preservar nuestra democracia a la Comisión Federal de Electricidad y en particular a quien fuera por muchos años gerente de la División Centro Golf al ingeniero José Paz de la Fuente Vázquez por ayudarnos a lograr la hazaña de la electrificación a las diferentes autoridades municipales federales a los poderes legislativo y judicial con quienes he trabajado a lo largo de estos seis años mi reconocimiento y gratitud a mis colaboradores a los trabajadores de la administración les reconozco siempre su disposición al servicio de los ciudadanos potosinos tenemos un nuevo gobernador hoy en la persona del doctor Juan Manuel Carreras López con cualidades y competencias más sobradas para llevar con seguridad a San Luis Potosí al éxito felicidades señor gobernador muchísimas gracias a todas y a todos por esta oportunidad de servir a mi estado y a los potosinos enhorabuena felicidades y que viva San Luis Potosí aplausos así concluyó el sexto y último informe ciudadano del gobernador constitucional de San Luis Potosí doctor Fernando Toranzo Fernández quien estuvo acompañado por importantes personalidades de la clase política y bueno vale la pena recordar que estuvo como representante del gobierno federal la secretaria de salud Mercedes Juan Enrique si un concluye si un gobierno José Luis Angélica bueno que inició hace en el año del 2009 estuvieron pasando previo a la lectura del mensaje político del doctor pues algunos fragmentos de lo que dijo en aquel entonces en aquella toma de protesta aquí en este mismo lugar si fue aquí fue aquí exactamente en este mismo lugar donde bueno hubo algunos compromisos que finalmente se cumplieron a lo largo de estos seis años con mucho esfuerzo con mucho esfuerzo fue un gobierno que tuvo muchos altibajos hay que reconocerlo pero bueno finalmente se pudo remontar todo esto y hoy entregan un un San Luis Potosí tranquilo y trabajando José Luis sí así es que sería creo el principal activo que deja el doctor Fernando Toranzo concluye sí pues una administración oficialmente concluirá el próximo 26 de septiembre con el cambio de poderes pero prácticamente cierra cierra su ciclo un sexenio más que tiene San Luis Potosí y sí sin duda alguna hay muchos pendientes todavía en camino todavía por superar pero sin lugar a dudas también hay áreas en donde por ejemplo en el tema de salud en el tema de deporte hay áreas muchas más por supuesto en donde se sentaron las bases firmes para que San Luis pueda seguir creciendo exactamente José Luis y bueno seguramente son pendientes que se quedaran en esta gestión del doctor Toranzo porque él hizo notar que gran parte de los recursos se ven destinados precisamente a pagar el endeudamiento que tiene el gobierno de San Luis Potosí Sí, fíjate que ese fue un punto que cargó desde el primer momento de la administración el endeudamiento que argumentó que le dejaron sin embargo creo que se logró sortear la federación le envió recursos a lo mejor no los suficientes como decía el senador Teófilo Torres que no alcanzan finalmente para la realización de diversas obras pero se hizo el trabajo y ahí está hasta que lo importante y que quería comentar era el reconocimiento que hace para el doctor Carreras donde le reconoce que llega a emprender y con mejor posibilidad es él o sea de una manera muy sincera se lo dice el doctor Toranzo al doctor Carreras que le deja un San Luis ahí con muchos compromisos con muchos metas y Carreras pues ahí está a enfrentar este nuevo reto exactamente así es también mencionar Angélica Enrique que asiste asistió a este sexto informe el maestro Enrique Galindo Ceballos que es comisionado general de la Policía Federal en representación del secretario de Gobernación de Osorio Chong estuvo aquí también y bueno estuvieron gobernadores de varios estados vecinos como son Aguascalientes como son Zacatecas y personalidades también del ámbito político como lo vimos al principio el senador Torres Corzo el senador Octavio Pedro Zadaitán el presidente municipal de la capital don Mario García Valdés y su señora esposa el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí diferentes personalidades pero creo yo la parte más importante es el análisis que todos ustedes en casa y que todos los potosinos podamos hacer de este sexto informe de gobierno de esta gestión del doctor Fernando Toranzo creo que es la parte más importante el análisis que podamos hacer todos y sin lugar a dudas que lo tomemos como un punto de referencia para construir un nuevo San Luis a partir del nuevo gobierno exactamente José Luis pues bueno así concluyen seis años más de gestión del gobernador constitucional del estado doctor Fernando Toranzo Fernández y bueno pues ya estamos listos para recibir la siguiente administración con el doctor Juan Manuel Carreras el doctor Juan Manuel Carreras es una ceremonia que está programada para el próximo 26 de septiembre se menciona que va a ser en el centro de convención está por definirse pero bueno viene ahí la nueva administración pues con la esperanza de que haga mejor las cosas para beneficio de todos los potosinos y le recordamos pues que este este informe fue transmitido en vivo en directo desde el centro desde el centro cultural bicentenario acá en el poniente de la ciudad de San Luis Potosí en vivo en directo a través de cripton.mx y nos vamos y nos vemos el próximo lunes en Cripton Televisión Cripton Televisión desde el rincón Huasteco con invitados especiales por ahí que vamos a tener muchas gracias gracias Angélica gracias José Luis esto fue Cripton TV la realidad como es Cripton TV periódico digital lo más destacado de la información en el ámbito local nacional e internacional la realidad como es triple W cripton punto MX ahora inicia muy buenas tardes como siempre es un gusto saludarlo a través de Cripton Televisión estamos transmitiendo desde el centro cultural bicentenario recinto en el que en unos minutos más el gobernador constitucional del estado rendirá su sexto y último informe ciudadano como siempre me da mucho gusto saludar a mis compañeros José Luis Vidales Enrique Hernández Padrón buenas tardes Angélica buenas tardes efectivamente como bien lo dices estamos aquí en el centro cultural bicentenario en la capital de San Luis Potosí en el sector oriente de la ciudad en el sector poniente de la ciudad de San Luis Potosí perdón para todos los que nos siguen también a través de Canal 6 en la Huasteca Potosina Cable Red en la Huasteca Potosina municipio de San Martín Chalchicuapla Tamazunchale Matlapa y Jilitla y en la zona media Río Verde Cárdenas Rayón Ciudad Fernández y San Luis Potosí en el sector oriente de la ciudad gracias en el cable nos están viendo a través del sector oriente de la ciudad allá por la delegación de pozos a través de Cable Red y usted nos va a encontrar en Kripton.mx en la red y pues se va a transmitir este informe en vivo y en directo desde aquí desde este lugar tan hermoso y tan espectacular construido por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí José Luis Así es Enrique Angélica muy buenas tardes Enrique muy buenas tardes muy buenas tardes amigos del auditorio así es el sexto y último informe de gobierno ya del gobernador Fernando Toranzo Fernández en donde además de escuchar todo lo que el mandatario estatal y su equipo de trabajo han realizado en este último año de trabajo escucharemos sin duda alguna un balance de los seis años de gobierno de Fernando Toranzo Fernández Angélica Así es José Luis y bueno vemos que ya está haciendo desfilando por aquí la clase política ya vemos algunos invitados especiales por ejemplo el que fue gobernador o el gobernador actual de Zacatecas Así es el gobernador de Veracruz Fedele Reyes estuvo por aquí llegando también de hecho ya está el gobernador en la planta alta de este recinto unos minutos más en punto de las 12 estará arrancando horrormente este informe Angélica Exactamente y el día de hoy también hará acto de presencia el gobernador electo de aquí de San Luis Potosí el doctor Juan Manuel Carreras Así es y además además de gobernadores de otros estados diputados federales senadores ellos por aquí arribar al senador Teófilo Torres Corzo diputados locales sin duda alguna y presidentes municipales todos ellos de los que están en sus cargos y de los que han resultado electos Angélica Exactamente y bueno estamos en medio de un ambiente muy pacífico realmente las cosas están transcurriendo con mucha tranquilidad ¿tú qué opinas? Así es finalmente en estos momentos Luis, ahora es un paneo viene el gobernador llegando a este recinto de el centro cultural bicentenario y he recibido bueno por la gente la banda de música del estado de San Luis Potosí lo recibe evidentemente con la corela potosina que es la canción tradicional de San Luis Potosí para arrancar con este informe Angélica Martínez Por supuesto tenemos aquí al senador ¿Cómo estás senador? Buenas tardes Muy bien muchas gracias estamos transmitiendo para Criptom Televisión aprovechamos que usted pase por aquí para hacer una pequeña entrevista ¿Cuáles son sus expectativas de este sexto y último informe ciudadano del gobernador? Yo creo que va a ser un informe muy parecido a los anteriores en el sentido que se ha apoyado a los que menos tienen un informe en el cual se va a dar cuenta creo yo del acercamiento con los más necesitados de los trabajos que se han realizado en los municipios que se han realizado en las comunidades para todos aquellos que no tienen voz que no tienen cara que no tienen ni siquiera la posibilidad de venir a la capital del estado a pedir o a reclamar para todos ellos hombres y mujeres que muchos de ellos tal vez ni siquiera comen tres veces al día estoy convencido que se han hecho obras de infraestructura se han hecho carreteras caminos se han hecho bordos se ha metido electricidad se han construido escuelas esto no se ve esto no se ve en la capital los potosinos de la capital pensamos que San Luis Potosí es la capital San Luis Potosí es todo el estado y creo que se ha hecho un gran trabajo en el interior del estado y este trabajo va a dar resultados a poco corto tiempo y es un asunto de justicia social más que de interés político de justicia social bien senador sin duda alguna el gobernador Fernando Toranzo el doctor Fernando Toranzo como se dice con esa sensibilidad de por ser médico de profesión ha dejado las bases sentadas sólidas para que el gobierno del doctor Juan Manuel Carreras empiece también con un fuerte impulso yo estoy convencido y con mucho entusiasmo de que Juan Manuel Carreras va a ser un gran gobernador estoy convencido de ello y los potosinos tenemos un gran anhelo que así suceda Juan Manuel además de ser un hombre joven tiene 53 años de edad es un hombre de una gran capacidad y tiene una gran experiencia tiene muchos estudios pero además la parte más importante y creo que algunos no han meditado en ello tiene todas las relaciones en México es un hombre muy bien visto por el presidente de la república por los secretarios de estado desde su campaña se decía que se escogiera entre las personas de los candidatos que tuviera las mejores relaciones con el centro a efecto de bajar recursos extraordinarios para San Luis Potosí y más en un año como el que viene que va a ser un año de recortes severos y que va a haber problemas en cuanto a la administración pública por falta de recursos entonces yo estoy convencido que Juan Manuel Carreras además de ser un hombre joven un hombre honesto un hombre capaz tiene las relaciones en la Ciudad de México cercanas a mí me consta con secretarios de estado con el presidente de la república relaciones de amistad de cercanía de afecto de muchos años que van a permitir que San Luis tenga recursos extraordinarios que tanto necesitamos Senador una pregunta nada más sabemos que el presupuesto en ninguna parte del país alcanza finalmente se lograron hacer obras importantes como bien lo comenta usted pero algo que es importante destacar sería el clima de tranquilidad decíamos hace rato que se vive en San Luis Potosí hacía tiempo que no se veía este clima que usted lo empezó y que bueno se ha ido consolidando conforme pasan los años primero le advierto a usted o le quiero decir que los recursos en ningún lugar son suficientes pregúntele a su esposa pregúntele a cualquier empresa pregúntele a cualquier estado los recursos siempre serán insuficientes porque siempre siempre queremos más y siempre queremos que las cosas se tengan mejor el gobierno del estado de San Luis Potosí y los municipios yo creo que van a tener problemas de recortes presupuestales por la baja del precio del petróleo por eso va a ser de la mayor importancia el hecho de que el gobernador Carreras pueda traer recursos extraordinarios por otro lado la paz social tiene usted razón es una cosa invaluable quienes vivimos la época de los años anteriores de un San Luis dividido enfrentado de un San Luis que tuvo un retraso de 30 años en comparación con Aguascalientes con León Guanajuato con Querétaro cuando estábamos arriba de ellos en crecimiento cuando estábamos por encima de ellos en una serie de indicadores ese retraso que tiene ya algunos años de tranquilidad es un valor muy importante que yo creo que debe conservarse para que pueda caminar San Luis Potosí muchas gracias por sus palabras vamos a seguir transmitiendo estamos transmitiendo en vivo a través del internet por Criptón Televisión regresamos las palabras del senador Teófilo Torres Muchas gracias vamos a ir a un corte y regresamos por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!